Esta es una instancia muy importante en doble dirección, o sea, por un lado para nuestra institución es una jornada de un gran valor, digamos, social, la oportunidad que tiene el alumnado de la ciudad de Río Cuarto, que culmina sus estudios en el nivel secundario, de analizar una propuesta, digamos, de formación en educación superior, muchos de ellos ya con una clara definición, digamos, vienen por allí a corroborar un poco cuáles son las características de la propuesta que han seleccionado. En otros casos, y como suele ocurrir en muchas oportunidades, con algunos jóvenes que todavía no han decidido su camino, digamos, en términos de formación en educación superior, por eso destacamos el doble sentido, ¿no? Un valor institucional muy grande para la propia universidad pública, también para poder, de alguna manera, dar a conocer lo que implica un tránsito de formación que no se limita únicamente a la adquisición y a la experticia sobre un conocimiento disciplinar, sino también a las vivencias que atraviesan y que definen a la universidad pública y que, de alguna manera, digamos, son un componente significativo para la preparación profesional. ¿Y han llegado estudiantes de distintos puntos del país, de otras provincias? Han llegado estudiantes... Nosotros, generalmente, y de manera recurrente, esperamos la presencia de un alumnado nutrido de la región, digamos, es una característica de la universidad que se repite, también permite dar cuenta de lo que significa la universidad en términos de contexto regional. ¡Gracias! ¡Gracias!